La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a cada uno de los cinco acusados del juicio de la manada a nueve años de prisión por abuso sexual continuado y no por violación como pedía la Fiscalía que pidió 22 años de cárcel para cada uno. ¿Cómo los diferencia el Código Penal? Todos los delitos corresponden a los mismos hechos. Tanto el abuso como la agresión como la violación es el atentado contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. Pero en el abuso sexual regulado en el artículo 181 no hay ni violencia ni intimidación. La agresión sexual recogida en el artículo 178 sí implica necesariamente violencia o intimidación. En cuanto a las penas el abuso está castigado en su tipo básico de 1 a 3 años de prisión o multa de 18 a 24 meses. Pero cuando haya circunstancias agravantes como cuando existe penetración por ejemplo la condena puede ir desde los 4 a los 10 años. La Audiencia Provincial de Navarra ha aplicado precisamente el abuso agravado porque entiende que se aprovecharon de su situación de superioridad manifiesta que coartó la libertad de la víctima y además con varias penetraciones. Por otro lado la agresión sexual está penada de 1 a 5 años de cárcel en su tipo básico aunque se puede aumentar el número de años si hay otras agravantes. Cuando ese agravante de la agresión sexual es por penetración estamos ante una violación que tiene una condena de 6 a 12 años aunque la pena puede ser mayor por otras circunstancias. Respecto a los hechos relacionados concretamente con la libertad sexual de la víctima de la manada la fiscalía pidió 18 años porque entiende que los acusados cometieron violación y no abuso. Los miembros de la manada han sido condenados además a la inhabilitación para votar durante el tiempo que dure la pena, a 5 años de libertad vigilada a cada uno cuando salgan de prisión y a pagar una indemnización conjunta y solidaria a la víctima de 50.000 euros también de 1.531 euros al servicio navarro de salud. Pero esta sentencia no es firme y puede ser recurrida por las partes ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. En cualquier caso la decisión final es del Tribunal Supremo.